Instituciones de salud y médicos en el vecino estado de Texas ofrecieron a Nuevo León a través del secretario de salud Manuel de la Ocavazos poco más de cuatro mil vacunas contra coronavirus que fueron rechazadas al no contar con la autorización en el envío de la COFEPRIS. He platicado con algunos compañeros y también algunos directores de hospitales de allá que me dicen Manuel tenemos vacunas que podemos ofrecer a Nuevo León y pues no son muchas y he preguntado cuántas son tres mil cuatro mil y yo les digo pues adelante mándame las vacunas y se las aplicamos aquí a los nuevo leoneses pero no es permitido no está aprobado por la COFEPRIS, tienen que ser aprobadas por las autoridades regulatorias de la Secretaría de Salud Federal y hoy nadie puede comprar vacunas ni importar vacunas más que el gobierno federal.